Manejaba nuevamente, regresaba a mi hogar y pensaba en mi novia y me puse a llorar Mis lágrimas brotaban al pasar el lugar de la desviación de la curva fatal Parecía que la oía nuevamente hablar, cuando ella me decía Dios nos va a separar De repente vi dos luces, no lo pude evitar, deslumbrado quedé y hasta el fondo fui a dar En el mismo lugar de la curva fatal, hasta el fondo fui a dar No ha sido coincidencia que al pasar por ahí, volviera nuevamente un accidente a sufrir Ha sido mi destino, Dios lo quiso así, no tengo ya remedio y me voy a morir Sería el con ella al cielo, pronto voy a ir, no debo y nada temo porque bueno fui Llamaron la cruz roja y me fui a levantar, yo perdí la razón Y sentí desmayar en el mismo lugar Lo último que recuerdo padre, fue que al chocar la oí que me llamaba Recibele entre tu brazo señor, descanse en paz Hasta el fondo fui a dar Hasta el fondo fui a dar Hasta el fondo fui a dar Hasta el fondo fui a dar